¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es Cuenta Regresiva. Soy Gerardo. Yo soy Alejandro. Y hoy vamos a hablar del venecianico Nereide Madre Perla, el Hulk de Venecia. ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva, estamos sorteando un reloj Gran Pagani PD1680. Participan todos los suscritos al canal hasta el día 30 de julio del 2023. ¡O antes de comenzar! ¿Qué reloj te acompaña el día de hoy? Un Redentore All Black. Ultra Black. Yo traigo en la muñeca, como no podría ser de otra forma, otro venecianico, que es el Nereide GMT. Si se perdieron la reseña de estos dos relojes, les recomiendo que vayan corriendo a verlas porque son dos excelentes piezas. De hecho, en la reseña del Redentore Ultra Black, dijimos que es un reloj tan elegante que viste hasta el más fachoso. Y aquí una muestra. Déjenos en los comentarios qué reloj te han puesto ustedes. ¡Lábrase el día, mi querido Gerardo! ¡Qué caro es el tiempo! Que su uso te lo cobra con la vida. Es un traidor. Primero está de tu lado y al menor retardo te da la espalda. Frase del músico norteamericano Michael Stahl. El tiempo es el retexto. Hablemos de relojes. ¡Comenzamos! Venecianico es una marca que se caracteriza porque en cada uno de sus diseños no pierde la oportunidad y nos recuerda su origen veneciano con sobriedad a partir de la cruz colocada en la esfera que forma parte del logotipo y que está inspirada en la cruz colocada en la renacentista torre del reloj de la Plaza San Marcos. En esta ocasión el equipo de venecianico se inspira en un bello material como lo es la Madre Perla y la combina con elementos de grandes cualidades técnicas y el uso de excelentes materiales. Para la creación de un reloj de buceo de tremenda calidad. Y es que en 1913 la Royal Navy italiana construye el submarino Nereide y fue votado en Venecia y orgulloso representa las mejores cualidades de la nación italiana. El Nereide Madre Perla es un reloj que se distingue por su carátula de nácar, un material conocido por su belleza iridicente y reflejos luminosos, que se adaptan a la luz del entorno y que en conjunto con el bisel de tungsteno logran una pieza que resalta por proporcionarnos un brillo y destellos coloridos que obligan a voltear a verlo. Lo primero que llama la atención del Madre Perla es su lujoso embalaje. Es una caja inserta en una manga de cartón blanco bastante bonita, muy limpia, con tipografía en volumen de la marca y el emblema sobre todas sus superficies. Además viene acompañado de otro empaque con cierre deslizable, que en su interior incluye el extensible de acero. Una vez retirada a la manga tenemos una caja rectangular de cartón rígido en color blanco, con cierre parcialmente deslizable. En su interior la base está totalmente acoginada en color gris. Inserto al centro tenemos el reloj, que viene acompañado por una tarjeta de agradecimiento por la compra, un certificado de garantía y autenticidad y un detallado mapa de la ciudad de Menencia muy ilustrativo, tanto para los que conocen la ciudad como para los que no la conocemos. Es un reloj con caja redonda elaborada en acero inoxidable, tiene un diámetro de 42 milímetros por 12.5 milímetros de grosor y un peso total de 119 gramos con su correa de caucho y 178.5 gramos con el extensible de acero. Acabados mixtos, cepillado en casi todas sus superficies, exceptuando en las orillas superior e inferior de sus caras laterales y extendiéndose hasta las orillas de las asas, donde presenta un acabado al alto brillo. Asas estilo concavas rectas, con una separación longitudinal entre ellas de 49 milímetros y una distancia transversal de 22 milímetros. Viene completado con un bisel de acero inoxidable con giro unidireccional de 120 clics. Trae un maquinado perimetral de 90 dientes para una mejor manipulación. Inserto en este un aro elaborado en tungsteno con terminado espejo y la grabación de los minutos en intervalos de 5 minutos, representada por líneas, exceptuando a las 15, 30 y 45, donde observamos sus respectivos números arábigos. Y en el 60 por el triángulo referencial con aplicación de un punto de material luminescente. Todos en bajo relieve. Como elemento final de la caja nos encontramos con un cristal de zafiro plano. Corona situada a las 3, perfectamente resguardada por un par de salientes de protección. Está realizada en acero inoxidable. Con un terminado satinado, cuenta con fijación mediante rosca, tiene 7 milímetros de diámetro por 4 milímetros de grosor. En su perímetro cuenta con un trabajo de acanalados. Y en su cara frontal presenta el emblema de la marca en alto relieve. Posee dos pasos de extracción. El primero para ajustar rápidamente el fechador. Y al extraer el segundo paso, podemos ajustar la hora. ¿Tu opinión de la caja? La corona queda completamente protegida por las guardas. Y se manipula fácilmente por el terminado en su periferia. Además, luce muy bien, ya que en este punto converge el acabado satinado de la corona junto con el alto brillo y el cepillado de las guardas. La verdad es que el contraste que se le hongra es muy bonito y la verdad combina muy bien. Lo que quiere decir Gerardo con este comentario tan enorme es que funciona muy bien y se ve muy bien. Hablando de los acabados, es de resaltar el alto brillo en toda la orilla de las caras laterales. Le da al reloj una imagen muy particular y que siempre nos habla de que venecianico no deja nada a la y se va. Correcto. Las asas cuentan con un barrenado para los pernos bastante separado de la caja. Motivo por el cual se le puede, además de las dos corras que ella trae, se le puede adaptar ya sea una nato o una de piel sin que estas se vean mal. Porque luego en la parte del fondo donde terminan las asas le dejan algún acabado de un desdivelito o el bisel está flotadito. Y luego estas correas se ven espantosas. Pero en este caso, la verdad, los cuatro estilos se ven muy bien. Yo dudo mucho, bueno, en lo que dura el video, lo van a ver en las dos presentaciones y dudo mucho que una nato se le vaya a ver mejor que lo que trae de origen. Pero bueno, siempre está padre saber que puedes ponerle cualquier cosa para adornar tu reloj. Lo que sí llama la atención y para mí es lo que arrebata la mirada es el inserto de tu seno en el bisel. De verdad es de llamar la atención lo chido que se ve. Alinea muy bien. A mí sí me hubiera gustado que tuviese un poco más de resistencia. Pero esto no es nada del otro mundo. Esto es una cuestión muy personal mía. Lo dice el sujeto que desconoce la potencia de su fuerza. Exactamente, soy el tremendo, Juan. Es por el momento para suscribirte al canal. Carátula con un fondo en color verde, manufacturada en madre perla. En su perímetro externo, un aro plano en color verde, con los segundos representados por líneas blancas. Sobre este mismo aro y quedando ligeramente elevadas en relación al fondo de la carátula, las horas, representadas por aplicaciones metálicas rectangulares, con terminado al alto brillo. Excepto a las 12, donde notamos una doble aplicación rectangular. Todos los rectángulos cuentan con aplicación de material luminescente al centro. A las 3, ventana de fechador sencillo enmarcada por una aplicación metálica. Manecillas estilo lápiz, con estructura metálica. Y aplicación de material luminescente al centro. El segundero cuenta con un puntero intermedio rectangular y un contrapeso circular. A las 12, representación metálica del emblema de la marca. Y el nombre de la marca, serigrafiado en color blanco. A las 6, la colección y el modelo también en color blanco. El material luminescente en todas las manecillas y los indicadores de horas es en color azul, con una duración de 20 minutos a gran intensidad, para ir disminuyendo gradualmente y mantenerse aún visible después de 7 horas de obscuridad total. ¿Tú miras de la gran duda? Mira, la madre perra es el elemento que inspira la creación de este reloj. Y creo que la ocupan de buena forma. Me agrada cómo al observarla a la luz directa, se notan amplios destellos, tornasol, y resaltan dándole mucha vida a la carátula. Además de que se ve como si tuviera textura, aunque es totalmente lisa. Es correcto, mi querido Gerard. De hecho, el que no ha tenido un reloj de madre perla, no ha vivido. Este tipo de carátulas fueron muy famosas en los años 70's. De hecho, toda una línea de relojes de Orient utilizaba el madre perla y se llamaban de Mexican. Son relojes muy costosos. Y son muy costosos porque es difícil de manipular la madre perla. ¿Estás de acuerdo, mi querido Gerard? Además, la carátula está bastante limpia, lo cual se agradece. No tiene muchos elementos y se puede leer fácilmente en cualquier momento. Además de que el fechador lo localizas de manera inmediata. Así es. Este otro detalle que me agradó mucho fueron los indicadores de horas, que se encuentran colocados en el arco de la periferia y se ven flotaditos. Dan una sensación muy padre. Eso le da como otra dimensión al reloj y hace que tenga mucha profundidad. Movimiento automático de carga bidireccional fabricado en Suiza por Celita. Calibre SW200-1. Tiene 26 rubis. Trabaja a 28,800 alternancias por hora. Posee 38 horas de reserva de marcha. Una precisión de más o menos 12 segundos por día. Cuenta con bloqueo del segundero al ajustar la hora. Y tiene opción de cuerda manual. Trae funciones de horas, minutos, segundos y fechador. Se mantiene fijo en la caja por un aro metálico que porta un empaque extra para una mayor hermeticidad. Maestro Relojero, tus impresiones del movimiento. Celita durante muchos años se dedicó a ensamblarle los movimientos a ETA hasta que estos le decidieron dar la patada en el trasero y prescindir de sus servicios. Sin embargo, aprendieron muy bien de ellos y ahora fabrican tremendos movimientos, motivo por el cual creo que es una magnífica elección para este reloj. En el medio Relojero se dice que el ETA es mejor que el Celita. A mí no me lo parece. Además, lo que al final el consumidor quiere es que su reloj funcione de manera correcta. En el tiempo que lo utilizamos nos dio un desvío de más 5 segundos al día, lo cual está muy cercano de ponerlo en un escalafón de un cronómetro certificado. Extensible, fabricado en acero inoxidable, conocido como el modelo Canova. Se une a la caja mediante un par de guardas de 22 milímetros y posteriormente presenta una reducción hasta 18 milímetros de ancho en la sección donde se une al broche. Está integrado por 18 eslabones articulados, cada uno de ellos compuesto por dos elementos. Una parte externa con un acabado cepillado y una parte central que presenta terminado al alto brillo. Seis de estos eslabones pueden ser retirados para poder ajustar el extensible a una medida conveniente con solo extraer el perno de pasador. Cuenta con un broche articulado a dos tiempos, parcialmente oculto, donde solo son visibles los pulsadores con los cuales se abre al presionarlos. Para poder cerrarlo cuenta con un orden, ya que primero hay que colocar la sección que no trae la parte central y posteriormente colocarlo el que la trae a manera de saliente y que viene asignada con el emblema de la marca. Correa de caucho en color verde de 22 milímetros de ancho, con una ligera reducción a 20 milímetros en sus extremos libres. Presenta dos texturas en sus caras superiores. En la base, un acabado arenoso que da una apariencia mate a la vista y una textura rugosa. Y cuenta con un par de salientes que recorren totalmente de forma longitudinal ambos elementos a manera de tirantes, con una textura lisa y acabado brillante. En el extremo donde se une a la hebilla, notamos el emblema de la marca en bajo relieve. La hebilla está realizada en acero inoxidable, con un terminado cepillado sobre todas sus superficies. Y la insignia de la marca en bajo relieve, en un extremo de la placa frontal. Viene acompañado de un par de trabillas, una de ellas con el nombre de la marca en bajo relieve. Ambas caras internas las encontramos signadas con el nombre y el emblema de la marca. ¿Tu opinión de los dos extensibles? Ambas opciones visten de gran forma al reloj y cada una de ellas le da un look bastante diferente y particular. Por un lado tenemos a la correa de caucho que le da una imagen muy deportiva, bastante informal y sumamente llamativo, la verdad. Y con el extensible tenemos un reloj lujoso y elegante. Estoy totalmente de acuerdo, pero no nos dices cuál es tu preferido. No, la correa, la verdad, es muy cómoda. Es muy, muy cómoda y pues van con el estilo de vida de hoy. Coincido en que le da dos looks muy distintos al reloj y esto es un acierto de veneciánico. Yo creo que todos los relojes deberían de sacarlos así, cuando menos con dos opciones para vestirlos. Aunque mi forma de vestir es relajada y lo lógico es que yo también escogiera la correa como lo escoge Gerardo, yo sí me voy a ir con el extensible porque vean nada más, se ve de verdad hecho un coloso de madre perla y hay algo muy importante que nos guste o no reconocerlo, nos gusta que nuestro reloj se vea caro y eso lo logra el extensible. Se ve más caro de lo que en realidad es. Tapa circular abovedada de acero inoxidable con cierre mediante seis tornillos que le brindan al reloj una hermeticidad de 200 metros. Al centro podemos ver el submarino italiano Nereide surcando el fondo marino y en un perímetro exterior la marca, el origen del movimiento, la hermeticidad, el tipo de movimiento y el material del cristal. Todo en italiano y grabado en alto relieve. Tu opinión de la tapa, me gustó mucho la verdad, por su forma abovedada que resulta muy cómoda al adaptarse en la muñeca, por el tipo de cierre de tornillos y sobre todo también por su grabado, es muy bonito. También una de las cosas que más me laten de la marca y que los caracteriza es que sus tapas, los grabados, hacen alusión al objeto o motivo que inspiró la fabricación del modelo en cuestión. Así es, sí es cierto. Cuando hemos realizado, vamos, en la mayoría de las reseñas a veces lo que más cuesta son las tapas porque no hay mucho que decir de ellas y aquí en cada reloj que hemos tenido de Belisiánico ha sido un motivo diferente grabado en la parte posterior. Esto es y queda muy claro cuando decimos que un reloj tiene mucha atención al detalle, esto encaja perfectamente porque la mayoría de las tapas nadie las pela. O sea, como van pegadas a la piel y dicen, ¡ay, ponle lo que sea! Nos ha tocado relojes de buceo que traen una Godzilla, por ejemplo, ¿no? O relojes de buceo que no traen absolutamente nada. Y aunque va pegado en la piel, sí se agradece que esté padre la trasera. Este reloj lo puedes adquirir por un precio de 780 USD. Aunque por el momento la primera edición se agotó. Puedes, desde ahora, apartar tu reloj para la segunda tanda que sale el 13 de octubre. En la descripción les vamos a dejar el link a la página de Veneciánico. Es importante mencionar que lo puedes adquirir en tres distintas versiones. ¿Con correa de caucho? ¿Con extensible de acero? ¿O bien con ambas opciones? No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok. Enviamos cordiales saludos a Ando García y Ando García los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes. Hoy, en el Rincón del Suscriptor, tenemos las siguientes piezas. Ando García nos presume su AVI 8 automático. David Fernández hace de nuestro conocimiento su Benjar azul Tiffany. Diogenes Acosta nos deleita con su par ganador de AVI's Dime. Tus conclusiones finales. Mira, revisamos el día de hoy un reloj la verdad muy bonito. Tiene una tremenda atención en los detalles arrancando por la corona me gusta mucho. ¿Tú lo definirías como bonito o como impactante? No, yo te diría que bonito. ¿Bonito? Sí, sí, sí. A mí no me parece tan bonito. Me parece, es como cuando preguntan si una mujer es bonita o un hombre es bonito. Bueno, más bien, cuando dicen un hombre es bonito como que no va, ¿no? Con un diver me parece que es lo mismo. O sea, ¿cómo va a estar bonito si es un reloj rudo, si es un reloj para meterse a las profundidades del océano? Tus prejuicios machistas. Es lo único que tengo que decir al respecto. Yo utilizo la palabra bonito sin ningún dado cargado. Ok. Entonces, se me hace un reloj bonito. La corona muy bien diseñada junto con las guardas queda muy bien protegida. Nos brincamos a la tapa también de resaltar. Ya lo comentamos en su momento. Los extensibles es un diseño exprofeso para los relojes de veneciánico. Y culminaría con el detalle de la carátula que aunque es el leitmotiv de este reloj, debo de decir que lo primero que me atrajo del reloj fue el aro de tungsten. Ya posteriormente uno ya de cerca ve la carátula y dice ¡Ah, caramba! Tiene algo raro. Ve los destellos torna sol y llama mucho la atención. Pero de entrada lo primero que arrebata la vista es el aro. Que vamos, es un aporte extra. Y ya en conjunto con la madre perla pues dan una combinación la verdad ganadora. eso está padre porque no cualquier reloj tiene más de un elemento que lo vuelve diferente. Y este sí. Yo tengo que decir que a mí no me parece un reloj bonito me parece un reloj para él me parece un reloj para o Neil. Adicional a eso muchos de ustedes de repente dicen ¡No, bueno! Es que ustedes opinan bien del reloj porque de repente algunas marcas les mandan la pieza. quiero terminar el programa del día de hoy diciendo lo siguiente no nos hagan caso ni a Gerardo ni a mí ni a los youtubers en general a fin de cuentas nosotros opinamos del reloj a mí me encanta el reloj y no solo me encanta el reloj me encanta la marca entonces claro que tengo cargados los dados hacia venecianico pero no es algo natural y es algo humano pero háganle caso a los consumidores voy a poner una analogía y un ejemplo como cuando un restaurante está lleno todas las noches es porque es un buen restaurante cuando una obra de teatro agota las localidades todas las noches o todas las tardes generalmente es porque es una buena obra de teatro cuando los tacos de la esquina tienes que esperar 45 minutos para poderte comer uno es porque son los mejores malditos tacos que te vas a comer lo que Alejandro quiere decir aquí es que este producto es muy bueno no por nosotros por lo que opina la gente lean de verdad los comentarios que emitan de los consumidores se acaban sus producciones son limitadas si es cierto pero se acaban esta cañón que saquen 200 piezas y a las 5 horas ya no hay ni una entonces bueno como ya saben este reloj no lo puedes tener de manera inmediata cosa que maneja muy bien venecianico lo puedes preordenar y si te gusta mejor preordenalo porque si no se te va a pasar otra vez con esto quiero decir que para mi y para muchísima gente los venecianico son grandes relojes espero que lo hayan disfrutado tanto con nosotros eso es todo por hoy no se olviden darle like al video suscribirse al canal activar la campanita y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurre en los relojes un abrazo hasta luego ahora en corte regresiva estamos sorteando un reloj gran pagán IPD16 IPD1680 participan todos los suscritos al canal hasta el día 30 de julio del 2023 antes de comenzar que reloj te acompaña en el día de hoy un venecianico Redentore O'Black como no podría ser de otra forma yo también traigo un venecianico este es un Nerey de GMT ambos relojes ya los reseñamos en el canal y les pueden echar un ojo porque son dos muy buenas fiestas de Venecianico es una marca que se caracteriza porque en cada uno de sus diseños no pierde oportunidad y nos recuerda su origen veneciano con sobriedad a partir de la cruz colocada en la esfera que forma parte del logotipo y que está inspirada en la cruz colocada en la renacentista torre del reloj de la plaza San Marcos vámonos vámonos no 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 qué pedo no sé güey pensé que lleva todo venecianico es una marca que se caracteriza porque cada uno de sus diseños perdón cada uno de sus diseños ya venga 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 la calle te hace daño Alex la calle te hace daño no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes pero antes de eso vamos a mandar un cordial saludo para ¿qué? no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok enviamos cordiales saludos a Aldo García y a Aldo García Junior los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes hoy en la violenta en el viol ¡ay no! ¿por qué? ¿por qué?